...poner en aprietos a Gastón Monzón. Casi la misma fórmula, nuevamente por el sector izquierdo lo buscan Álvaro Navarro. ...de Huracán, Garaginense a 1 a 0, renueva chances ahora Encina, tira la pelota para Córdoba. Va Córdoba contra Machín, sigue Córdoba, sigue Córdoba. Sacaba el centro frente a Machín en el rebote, le queda Navarro, ahí está Encina, golazo. ¡Gol! Seguramente le va a costar muchísimo en esta apertura. Acá está Castro, habilitadísimo. Ahí está Castro, gol de Encina, gol de Encina, gol. ¡Gol! ¡Gol!